Baking Cakes es una panadería y pastelería de capital 100% aragonés que apuesta por la recuperación de los sabores de antaño para estas navidades se han preparado diversos productos innovadores como la tarta en bomba a noel pues vamos a presentar la campaña de navidad de 2014 que va a querer y presentar estas navidades y nada pues un poquito todo lo que presentamos pues en tarta, en pastel, un panetone, unas galletas la tarta de bomba a noel es una tarta que lleva 5 elaboraciones y varias texturas entonces lleva muchos de tocino de cielo lleva un tocino de cielo de interior lleva un cremoso de mandarina un bizcocho a la cual me tendrá emborrachado en jarabe mandarina y lleva un blaseado de natal ofrecen además estos días a sus clientes productos que combinan tradición e innovación como el tronco de Invernalia o el tronco de San Silvestre además de versiones es miniatura de varios de ellos estas creaciones vienen un poquito de cursos que hemos hecho cosas que vamos viendo por ahí vemos muchas revistas nos intentamos documentar bastante y sobre todo un trabajo de I más D que hay detrás pues de todo el equipo de Bogalá que hay pues es que poco a poco vamos a meternos ingredientes que al final podemos meter en tartas, en pasteles o en productos y otro producto francamente rico es el panetone del prestigioso repostero Miquel Saborit ¿Cuál es el panetone del prestigioso? confiamos mucho en él porque llevan tres generaciones haciendo panetone y bollería navideña entonces es un producto muy 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 elaborado que nosotros por tiempo este año no lo hemos podido hacer pero que la idea es que el año que viene la va a guardar nuestro propio panetone ¡Hasta la próxima! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.